Jóvenes sanos y deportistas de élite caen fulminados por parada cardíaca. Muere de forma repentina sin mostrar ningún síntoma previo. La mutación de un gen está en la causa de la arritmia asesina. Y si se plantean tener hijos, no quieren soportar esa presión. Muerte súbita. El sábado a las 10 y media, documentos TV en la 2.